Aldo Frucoso hizo un reportaje sobre el sistema carcelario y vas a hablar principalmente sobre lo que hay en el sistema. Bueno, creo que las cárceles son uno de los grandes amuletos y desastres que tiene este condado. Para no decir el estado y en términos generales el país, aquí no se está llevando correctamente esto. Dinero no hay y las condiciones son extremadamente malas. Y hay sobrepoblación. Hay una sobrepoblación, pero además las condiciones higiénicas de cualquier tipo son espantosas. El doctor Erick Padrón, exfiscal, está con nosotros. Ok, pero antes... Ah, vamos directamente al package y después entonces presento a la mamá. Vamos allí. Las cárceles del condado son de lo peor que existe en el estado. ¿Acaso los reos no tienen derecho a las condiciones higiénicas apropiadas? ¿Por qué razón existe el castigo y no la reeducación? Inadmisible e increíble son las condiciones de las cárceles en este estado. Las peores son las estatales y en el condado Miami-Dade son denigrantes. Yo he estado presente donde se ven las ratas. Siempre tienen esas cárceles como si fueran un congelador. Y te da asco estar ahí. Las otras cárceles también son malas, pero no tan malas como la que está detrás del tribunal, que es la cárcel más vieja de Miami. Y simplemente los contribuyentes no quieren aprobar fondos para construir cárceles para delincuentes. Las condiciones higiénicas son de las peores. Las ratas, hacinamiento, malos tratos, castigos, la comida y el sobrevivir dentro de las penitenciarías se convierte en una agonía. Cuando uno va a una cárcel del condado, uno no quiere ni respirar, no quiere tocar nada. Para uno entrar a la cárcel uno tiene que quitarse los zapatos, por ejemplo, para que le hagan el registro de seguridad. Y te da asco, te da asco francamente. Los enfermos mentales sufren diariamente debido a la indiferencia. ¿Cómo se explica que ocurra esto en el primer país del mundo? Hace falta una cárcel nueva dedicado a las personas que tienen problemas mentales y simplemente no se quieren aprobar los fondos. Y como vimos con la votación de hace unas semanas, los votantes no quieren ni aprobar una corte nueva. Eso es bien difícil. Los reos tienen derechos, aunque cometan actos delictivos de la peor especie. ¿No merecen acaso un trato regular como a cualquier ser humano que haya cometido un error? Muchas gracias, fructoso. Quiero presentar a Gemma Pena, que tiene dos hijos presos. Uno de ellos, como dije, está preso por esquizofrenia. La vi muy... aquí tiene la foto de los hijos. A ver, cuénteme un poquito sobre... Este es el mayor, este es el que tiene esquizofrenia. Sí, esquizofrenia con paranoia. Mi hijo Christopher desarrolló esquizofrenia y paranoia a la edad de 14 años, siendo un niño, primer expediente del estado de la Florida, de los cadetes, con recomendaciones de la base naval de McDeal Air Force. Mi mamá falleció y el severe grieving, el profundo dolor de haber perdido a su abuela porque me situó a mí como si yo fuera su proveedor, su papá. ¿Cómo se siente usted viendo, porque la vi emocionada durante el reportaje, él tiene esquizofrenia? ¿Cómo es posible que por insanidad no haya salido? Desafortunadamente, las tecnicalidades que se utilizan aquí en el sistema no funcionan. ¿Qué es lo peor que pasa en su hijo? ¿Y usted cuándo llega? Bueno, mi hijo en este momento está en un estado catatónico, donde él no me reconoce, donde han sido tratados por meses, donde no le dan medicamentos. Sé que las documentaciones son falsas. Yo llevo 35 años en el campo de la medicina. ¿Cómo son las condiciones y cómo usted me estaba contando que lo torturan? Sí, mi hijo mide 6 doy y en este momento está pesando aproximadamente 130, 135 libras. Es un zombie catatónico totalmente, no me reconoce. ¿Qué le hace? No le dan de comer porque el tamaño de él, la altura además, al estar totalmente siendo compulento como es, lo consideran como lethal weapons, como armas letales. ¿Usted piensa que lo están matando? Bueno, desafortunadamente sí, mi hijo ha tratado de suicidarse. A mi hijo le han hecho comerse las sujeces fecales, torturados por todo esto que está pasando en las cárceles, en el departamento de correcciones, vamos a decir, de corrupciones. Desafortunadamente me siento así, porque ha pasado. ¿Cuándo usted lo ve, cómo se siente? Mi hijo no me reconoce. Un sistema, un abogado que hay aquí, han tratado de los derechos civiles porque fue deshabilitado mentalmente. No lo dejan, no dejan entrar los abogados. ¿Por qué la abogada no pudo sacarlo por insanity plea, o sea, por problemas mentales? Él fue estabilizado mientras estuvo en el sistema de cárcel para poder probar de que sí, que él había cometido el crimen. ¿Qué hizo? Bueno, supuestamente él asaltó a alguien con una pistola, con una pistola, con una pistola, nunca apareció. Sí sé que... No es cierto. No, dependiente de la esquizofrenia, él se convirtió dependiente de marihuana y él fue a comprar, pero él era cinta negra en Tekwondo. ¿Cómo usted sabe que no es cierto? Desafortunadamente, en los reportes, en los discoveries, los policías escriben lo que le conviene. ¿Pero cómo usted sabe que no es cierto? Porque yo he conversado con varios abogados, pero desafortunadamente no te cojan el caso porque hace falta mucho dinero envuelto. Ok, a ver, Alvar, porque usted es psicólogo, no solamente psicólogo, sino que es presidente de la Organización Conflictos Humanos. Una de las pruebas más grandes que hay es este libro que acaba de salir de George Maldon, que acaba... Y ese es el hombre negro que lo mataron en... Que acaba de escribir libros sobre un guardia que quemó a un preso a temperaturas de 180 y 210, donde la piel está... Se había defecado y él no había querido limpiar la celda, pero también era paciente mental. Pero usted, como psicólogo, ella es mamá, todas las madres defienden a sus hijos, él era juez esquizofrénico. ¿Usted está convencido de que ella dice que no, que no hizo nada? Bueno, mira, no importa lo que haya hecho, las condiciones que le han dado y han tratado y que lo han tratado son inhumanas. Eso es una realidad porque no es que ella lo dice, porque el muchacho está en esas condiciones. Evidentemente, la verdad, yo no la puedo saber, pero también las madres tratan como que dicen los guardias, todo lo que dicen es verdad y lo que dicen los presos es mentira. No es verdad. Sí que en eso hay la verdad y la mentira, pero yo sí sé que la forma que están tratando... Hay dos cosas en justicia, la forma que lo ponen en el hueco, en el huevo. Por ejemplo, eso está concebido para el aislado, está concebido para dos o tres días. Hay quien está un año, le quitan la pimienta, el quecho, la sal, porque es un privilegio comer. O sea, le quitan la sal, la pimienta, el quecho, se lo tiran por abajo, está animado de todo sensorial. ¿Y por qué reporte disciplinario? ¿Qué hizo él para que lo pusieran ahí? Una persona que no está estable mentalmente en ese momento debido a la condición, puede reaccionar en contra de que tienes que entrar, que es uno de los casos que le pasó a mi hijo, tienes que entrar para tu habitación. Él le dijo, no, yo no voy a entrar, según todos los presos, porque los abogados me dijeron que preguntaron a los demás inmates alrededor, no se mete con nadie, él vive en su mundo. ¿Usted se siente impotente, que no puede hacer nada? ¿Qué ha tratado de hacer, Gemma? ¿Qué ha tratado de hacer? Bueno, estamos ayudando a ver cómo podemos hacer con la organización, estamos recibiendo cartas de presos, que haremos presentado una demanda del Departamento de Justicia. Y la justicia viene de Dios. ¿Usted cree que sí, pero su abogado... Y Dios es luz, y la luz va a salir, la luz está saliendo. Yo estoy en la página de George Malincroft, yo fui a la firma de su libro. Yo pertenezco al... A la organización George Malincroft, yo lo conozco personalmente. No, pero ese no es el nombre del preso que murió. No, el nombre del preso es Danny Rainier. Ah, ese es el autor. Ok, ok, verdad. Yo pertenezco al grupo de SPAM, que es Stop Prison Abuse Now. Conflictos Humanos. Conflictos Humanos, pertenezco al Board de Directores de Conflictos Humanos. Pero su hijo lleva ocho años en cárcel. Exacto. Conflictos Humanos es una institución no lucrativa. Es lo que hace, hermano. Que agradezco profundamente primero a Dios y a él por haberlo puesto en mi camino. Que hay personas que sí, todavía hay personas sensibles que se identifican ante el dolor humano y la represión, que siempre se está hablando de derechos humanos de todos los países. Pero algo muy sencillo, si tiene esquizofrenia y está diagnosticado porque no lo saca la abogada por insanity peeve, por insanidad, por problemas mentales. Mire, señora, el único juez que en esta ciudad ha hecho algo o ha tratado algo es el doctor Lisman, que ha tratado de crear un sistema que le haga una cárcel a los enfermos mentales. Las condiciones en las cárceles son absolutamente espantosas. A mí no me importa si estamos hablando de la que está detrás de la... de la... en Cielito Lindo, si está la otra... No, 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 todas. Aquí no se excluye ninguna, incluyendo las privadas y el numerito de las cárceles privadas. El número de las cárceles privadas, aparte... Estos son espantosas. Aparte... Ni dentro ni fuera. Lo que hacen las cárceles es crear criminales, porque esas situaciones corresponden en el hueco. No, y la estadística dice que cada vez que entran, vuelven a entrar. A veces, por tener una toalla, yo recibo cartas. No, no, señor, yo no voy a... Mire, yo no voy a... Ahí lo ponen 60 millones de huecos. Armando, yo no voy a explicar lo de la toalla, ni eso. ¿Por qué razón hay castigo y no hay rehabilitación? Rehabilitación, totalmente. Porque no hay convivencia. Perdóname, yo fui a ver a Michael Cruz, el director de cárceles y prisiones, a Talajás y que lo acaban de votar por este caso. Exacto. Los guardias saben, los jefes de los guardias lo saben, el gobierno lo sabe y no hace nada. A ver, no queremos que ir a pausa y volvemos a Michael Cruz, jefe de cárcel y prisiones. Al director lo cambiaron después de ese caso. En otro caso, no hay más cárceles y rehabilitaciones. Pero el problema es que la estadística dice que cuando entras a la cárcel vas a volver a entrar, o sea que no hay rehabilitación. No nos vamos por tantas cárceles, por rehabilitación. Gracias por ver el video.